A partir de este momento, tu maltrato no va más Te lo dice Elizabeth Salazar, son felices Fui por la vida, buscando un buen amor, que me entregara sincero cariño Y tenía que ser, y tenía que ser, la desgracia de toparme contigo Al principio todo era felicidad, no mostrabas en verdad quien eras Y tenía que ser, y tenía que ser, la víctima de tu maldad y locura Porque Dios mío, ayúdame, dame las fuerzas para salir adelante Confío en ti, abrázame, ya no permitas que jamás nadie me dañe A partir de este momento, tu maltrato no va más Ahora sé que de los hombres eres tú, el peor de todos Y este es mi mejor momento, ahora soy yo Fui por la vida, buscando un buen amor, que me entregara sincero cariño Y tenía que ser, y tenía que ser, la desgracia de toparme contigo Al principio todo era felicidad, no mostrabas en verdad quien eras Y tenía que ser, y tenía que ser, la víctima de tu maldad y locura Porque Dios mío, ayúdame, dame las fuerzas para salir adelante Confío en ti, abrázame, ya no permitas que jamás nadie me dañe A partir de este momento, tu maltrato no va más Ahora sé que de los hombres eres tú, el peor de todos